Congresista Bazán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchísimas gracias por la comunicación. No, el gusto es nuestro. Cuéntele, por favor, a los televidentes, de una manera sucinta, ¿por qué usted y otros dos parlamentarios se han alejado de la bancada y del partido? Bueno, para contar un poco la secuencia de cosas, nosotros hemos recibido una serie de hostigamientos por parte del vocero de la bancada, el almirante Jorge Montoya, desde el día que no decidimos votar por él para la elección de la mesa directiva. ¿Qué tipo de hostigamiento? ¿Qué tipo de hostigamiento, por favor? Lo que sucede es que, permíteme, por favor, contarte la secuencia de hechos. El día que él decide formar una tercera lista para el Congreso, lo hace de manera unilateral, sin haber consultado previamente a toda la bancada la postulación. Incluso yo ese día en la mañana le consulté porque tenía conocimiento de que se podía formar una tercera lista. Le consulté si es que era posible esto y me indicó que no. Nos enteramos finalmente por los medios de comunicación que él estaba formando una tercera bancada. Desde el inicio le indiqué que no iba a apoyar esta tercera lista porque consideraba que en este momento necesitábamos priorizar el tema de defensa de la democracia, el tema de país y considerábamos que una mesa multipartidaria con participación de varias bancadas nos iba a permitir ganar la mesa directiva del Congreso de la República y obtener finalmente un balance entre el ejecutivo y el legislativo. Él sabía de esto y además nuestro líder, Rafael López Aliaga, tenía conocimiento y él dejó a libertad de conciencia que nosotros pudiéramos votar por otra fuerza porque consideraba también que no era una decisión que se haya tomado en bancada. Luego de ello y de tildarnos públicamente y en Televisión Nacional de Traidores, continuaron una serie de hechos que no nos permitieron definitivamente tener comodidad en la bancada porque nos acortaron incluso el tema y la gota que derramó el vaso fue el día de ayer donde el señor manifestó de que, bueno, prácticamente nos dejaron sin comisiones donde participar. Y tú sabes que un congresista que no tiene comisiones en donde participar prácticamente no tiene función parlamentaria. Entonces, esto ya nos condujo finalmente a dar un paso acostado en la bancada donde sentíamos que no teníamos voto y agradecemos desde acá la invitación de todas las bancadas democráticas del Congreso de la República que nos invitaron, pero finalmente tomamos la decisión de ingresar a Avanza País porque consideramos que tenemos muchas similitudes, sobre todo en lo económico y sobre todo en la fuerza de defensa de la constitución política del país. Ese detalle, me gustaría que lo explique rápidamente. Ustedes renuncian a la bancada, pero no necesariamente al partido porque el disgusto es con el vocero de la bancada y no con Rafael López Aliaga. ¿Cómo es eso, por favor? Por supuesto. Yo le tengo un gran cariño a Rafael, igual que Norma Yarro, igual que Jessica Córdoba y en esta circunstancia hemos sido invitados a la bancada de Renovación Popular. Circunstancialmente a mí me ha tocado renunciar porque soy militante de Renovación Popular y soy muy respetuoso al reglamento del Congreso que indica que no puedo pertenecer a un partido político. Pero sabe, Rafael, tiene conocimiento de este hecho, sabe que mi corazón siempre está con Renovación Popular, siempre muy respetuoso su liderazgo y espero que en algún momento, con el cambio de vocero, que espero se llegue en algún momento, las cosas vuelvan a su curso. Circunstancialmente estoy en Avanza País, a quien reitero mi agradecimiento y vamos a defender desde esta bancada, indudablemente, la democracia y defender el respeto a la constitución política del país por los cuales yo juré. Correcto. Entonces, ¿ustedes no descartan regresar al partido? No descartamos porque soy particularmente fundador del partido, igual que Norma Yarro y organizativamente hemos estado siempre luchando y desde las bases nosotros también representamos a Renovación Popular hoy nos toca estar defendiendo la democracia desde otro flan. Muy bien, rápidamente, nos dijeron que de repente no era real lo que me dijeron pero que usted era el único militante de Renovación, los otros dos no pertenecían al partido. Sí, correcto. Por eso te indiqué que, respetuoso al reglamento del Congreso, me vi en la obligación de renunciar. Yo, un día antes, le envié una carta a Rafael López Aliaga solicitándole licencia partidaria pero luego de ello y revisando minuciosamente el reglamento del Congreso y teniendo en cuenta que le merezco respeto también al Parlamento, presenté mi carta de renuncia ayer en horas de la tarde para no tener tampoco ningún problema y estar en la bancada de Avanza País con total libertad. Muy bien, clarísimo, congresista. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.